También en Guayaquil, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, participó en la inauguración de un centro oncológico infantil. Detalles. En Ecuador, un promedio cercano a los mil niños tiene cierta incidencia de cáncer. La tasa de supervivencia es de casi el 50%, es decir, solo uno de cada dos niños sobrevive. Una realidad que invita a entidades públicas y privadas a un trabajo mancomunado para aliviar la carga de familias de escasos recursos que necesitan la asistencia estatal. La vicepresidenta de la República participó en la inauguración del albergue de niños oncológicos, Antonio López Bermejo, en Guayaquil. Es el espacio para reposar el alma, para tomar fuerzas, para permitirle a ese chico que quiere estar jugando como los demás, estar en un sitio donde la carga sea más ligera. El albergue cuenta con una capacidad de 70 camas, equipado para hospedar y alimentar a menores con enfermedades catastróficas de Guayaquil y de otras comunidades. Abrimos oficialmente las puertas de este casa hogar, donde vamos a acoger 70 pacientes con enfermedades catastróficas y vamos a brindarle el confort que estos niños necesitan para que su tratamiento sea mucho mejor. La vicepresidenta de la Nación en su discurso dijo que prevé impulsar acuerdos interinstitucionales y con entidades privadas para luchar contra el cáncer infantil. José Luis Calderón, TC Televisión.